Bueno, yo soy el Brigadier General Normando Constantino, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Hoy estamos aquí recibiendo los primeros dos helicópteros M17. La verdad que estamos muy contentos porque hemos recuperado nuevamente una capacidad que necesitábamos la Fuerza Aérea, que era el transporte pesado en helicópteros. Y esperamos realmente tener mucho éxito en esto para las tareas que le tiene prevista la Fuerza, que son el apoyo a nuestras bases antárticas en cargas, alimentos, combustible, todo lo que es necesario para la gente que está en la zona de la Antártida. Y por otro lado también dentro del país lo que es búsqueda y salvamento, que es una responsabilidad que tiene la Fuerza Aérea tanto en territorio nacional como en agua jurisdiccional. Así que la verdad que estamos muy contentos, esperemos seguir pudiendo adquirir este tipo de helicópteros. Y bueno, este es el primer paso y esperamos que nos resulte tan bueno como pensamos y como la gente de Rusia nos dice que es. Así que muchas gracias.